Y que Diosito le bendiga, que siga cumpliendo muchos años. Que siga siendo buena como es con nosotros. La verdad yo me siento muy feliz, muy orgulloso. Que siga siempre adelante, siendo el ejemplo para tus hermanos y para toda la familia. Una niña pues que es muy responsable, muy exitosa. Quiero que cumpla muchos años más de vida, que Diosito le cuide, que siga siendo así. ¿Y cómo es tu hermano? Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!